Buenos días, hoy es día de bandera, perdón, día de supermercado, pero cada vez que voy al supermercado tengo la bandera en Walmart y como estoy diciendo, este día, desde anoche, había un viento increíble anoche se supone que tocó un tornado, las inmediaciones de acá y por eso es que la bandera ahora se está moviendo intensamente y eso es el viento, porque cuando no hay viento, la bandera se viene para abajo, no se mueve pero bueno, ya hablé de mucha paja y nos vamos al supermercado que ya está la luna de Mac to Night, ¿a dónde está? Ya está la luna bueno, volvamos de compras y bueno, hasta el próximo video, ya no sé cuándo será